Sí, parece que sí Atento tú también Hola a todos Estamos esperando Que se vayan incorporando Todo este salón virtual Estamos admitiendo Para los que me escuchan Ya está el Chase con nosotros Y los panelistas Bienvenidos mientras se va Vamos Admitiéndolo y silenciándolo Al mismo tiempo para Concentrarnos en las palabras del Chase Bienvenidos a los que se van incorporando Saludos a todos Por favor les pido Que apaguen sus cámaras Y sus audios si es que no lo hemos hecho nosotros Muchas gracias Qué buena convocatoria, les agradezco Sí, muy buena Un montón de gente que no Que nos conocemos, bienvenidos Y esperamos que sea interesante Para todos ustedes esta conversación Así será, estimada Trini Bienvenidos todos Gabriel, estamos cuando tú quieras partir Podemos comenzar Algunas tenés que cerrarlos todavía, Jaime Ya Que son Hay harta convocatoria Te falta un par, Jaime Ya Sí No Voy a partir Hola, buenas noches ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta tercera versión de la conversa Siendo las 8.03 en Chile Y las 4.33 de la mañana en Irán Donde está nuestro querido invitado conectado en vivo Haciendo este esfuerzo con mucho cariño Para conversar con nosotros Antes de entrar en el tema Para los que son nuevos en este concepto de la conversa Les quiero contar ¿Qué es la conversa? La conversa es un proyecto que nace hace un tiempo atrás Junto con mi amigo Jaime Villauta Que es uno de los panelistas Y que busca generar una instancia En que volvamos a hacer algo que se hacía antes Que era conversar Por el placer de conversar No conversar para convencer al otro de lo que yo pienso No conversar para imponer un punto de vista No conversar para después venderte algo Sino que solamente conversar por el placer de conversar Había un programa que se llamaba La belleza de pensar A mí me gusta decir La belleza de conversar Y en ese espíritu iniciamos este ciclo Que partió hace como un mes Con el chef y reconocido rostro de televisión Christopher Carpentier Con el cual conversamos del mundo gastronómico Cómo estaba la pandemia Hace dos semanas entrevistamos a una chilena Doctora en inteligencia artificial Que se llama Carol Halling Que hasta los 21 años vivió en Chile En condiciones de pobreza extrema Se fue a Australia, se doctoró, se postdoctoró Y hoy tiene intenciones de ser presidenta de Chile En el 2030 La entrevistamos directamente desde Australia Y en esta nueva conversa dijimos Qué tema podemos tocar Que sea interesante Que nos saque un poco de toda esta discusión Que el coronavirus, que lo hicimos bien, lo hicimos mal Que la crisis social Y focalizarnos en algo que sea interesante por lo novedoso Interesante porque lo desconocemos Y que sea interesante también Por el invitado que habla de este tema Y escogimos hablar del Islam Sus verdades Y sus mitos Todos hemos escuchado mucho del Islam Hablamos de... Nos confundimos Hablamos de musulmanes Hablamos de islamistas Yihadistas Turcos Árabes Mometanos Paisanos Camellos Un montón de cuestiones El Islam Lo asociamos muchas veces A temas de la mujer Que no hay un buen trato a la mujer Que los hombres se pueden casar con cuatro mujeres Y un montón de temas Que envuelven esta fascinante religión Para los que hemos tenido la oportunidad De conocerla un poco más Y sobre esta religión Y con el respeto del invitado El morbo que también genera Quisimos tener un exponente Que es de clase mundial Que conoce nuestro país Que es nuestro querido Doctor Sheikh Suhael Assad Bienvenido Suhael Y tal como Lo señalamos Antes de iniciar esta Esta conversa Agradecerte Que siendo las 4.30 de la mañana En Qom Esa es la suerte En Irán Te has despertado Antes Antes de tu primera oración En el día Para estar con nosotros Les quiero contar Que el Sheikh Suhael Assad Es Doctor en teología En especialidad en filosofía Y misticismo islámico De la Universidad Al-Mustafa de Qom De la República Islámica de Irán También tiene un doctorado En la Universidad Abierta De la Civilización Islámica En Beirut Líbano Es presentador de programas De televisión en Irán Él reside en Irán Y ha visitado Varias veces Chile Y ha dictado conferencias En universidades De prestigio Como la Universidad Al-Fudañe La Universidad Católica Y la Universidad de Chile Y es también El responsable religioso Del Centro Islámico De Santiago Suhael Aparte de español Habla árabe Y persa Y es argentino De padres libaneses Y está casado Y tiene 4 hijos Así que bienvenido Nuevamente Suhael Y en esta conversa De hoy También nos acompaña Un panel Diverso Que viene De distinto ámbito Y quiero partir Presentando A María Trinidad Fernández La Trin es Ingeniera Civil Industrial De la Chile Es también Coach organizacional De la Universidad Dolphi Báñez Y hoy Se dedica Al tema De estrategia Y cambio Organizacional Donde es una Experta En este tema Muchas gracias Gabriel Por tu presentación Un gustazo Estar aquí Con todos ustedes Y realmente Para mí Un placer Poder entrevistar A Suhael Y hacernos cargo De tantas inquietudes Que tenemos aquí En el mundo occidental Muchas gracias Muchas gracias También quiero presentarle A Caterina Cusher Caterina es Ingeniera Comercial De la Universidad Del Desarrollo Es doctora Y máster En psicología social De la Universidad Autónoma De Barcelona España Y hoy Trabaja como Profesora Investigadora En Centrum Graduate Business School Y la Pontificia Universidad Católica Del Perú Bienvenida A Cati Muchas gracias Gabriel Por la invitación Saludos a todos Los panelistas Todos nuestros asistentes Y especial saludo A nuestro invitado Suhael Gracias Gracias Continúo con Jaime Villota Ingeniero Comercial De la Universidad Gabriela Mistral Es empresario Consultor de empresa Y es socio fundador De la cadena Alimento Hclonado Bienvenido Jaime Nuevamente Mi socio En este proyecto De La Conversa Un saludo a todos Bienvenidos Que sea una noche Entretenida Y aprendamos mucho Mucho Sobre este Mundo tan entretenido Diverso Que es eso Isla Continúo con Jorge Sade Jorge es abogado De la Católica De Chile También es máster En políticas públicas De la Universidad De Nueva York Actualmente dirige El Centro De Estudios Internacionales De la Católica Y también es profesor De Derecho De esa universidad Bienvenido Jorge Nuevamente Que nos acompaña Probablemente Lo tengo en silencio Vamos a ver Ya va a hablar Jorge Cosas del Zoom Bueno Mientras Mi querido Jorge Habla En mímica Voy a presentar A Fuad Musa Fuad Es el Presidente Del Centro de Cultura Islámica De Santiago A Fuad Lo podemos Hablar visto En muchos programas De televisión Porque siempre En Chile Cuando hay un problema Relacionado Con el Islam Lo llaman Para que Participe Comente También ha ido A muchas universidades Y también Agradecerte Fuad Porque Gracias a ti Pudimos contactar Al Cheik Y tener esta oportunidad De conversar Con alguien Del nivel del Cheik Y entender del Islam Así que bienvenido Fuad Un gusto Gabriel Muchas gracias Bienvenido A todos los participantes Y especialmente A los panelistas Gracias por este Esta posibilidad De diálogo Que es tan necesaria En este mundo Creo que Algo bueno Tenemos que sacar De esta pandemia Creo que el diálogo El mirarse Frente a frente Aunque sea a través De un computador Siempre va a ser Beneficioso Y más aún Cuando tocamos Un tema Que nos gusta No siempre está En la palestra Siempre está Encima de la mesa Noticias internacionales Economía Política Religión Diferente tipo de hechos Hacen que el tema islámico Este siempre Allí Presente Y sin entender Muchas veces Así que bueno Este es un momento Muy importante Muchas gracias Gracias Juan Y Jorge Que ahora tenía audio Bienvenido Bueno Quería saludar Y darle muy buenas noches A las más de 85 personas Que nos acompañan Y aprovechar de felicitar A Gabriel y a Jaime Que lideran Este maravilloso proyecto Que es la conversa Y un honor nuevamente Ser invitado Y poder conversar Con el Sheik Donde tenemos Temas muy interesantes Desde los estudios Internacionales Hay un conjunto De materias Que generan Mucha inquietud Y ojalá sea Una conversación Muy dinámica Muy atractiva Y muy ilustrativa Para todos los que nos acompañan Gracias Jorge Bueno Y sin ir más Para los que no saben El esquema Nosotros tenemos Este panel Que le hace pregunta Al Sheik Desde su Desde su vivencia Desde su Posición laboral Luego se genera Una conversación abierta Entre los panelistas Y el Sheik Y en el chat Que existe De Zoom A mí y a Jaime Nos van a llegar Las preguntas Que ustedes pueden ir Teniendo A lo largo De esta conversa La idea es que Siendo las 8.12 En Chile Terminemos No más allá A las 9.30 Por el respeto Del horario De cada uno De ustedes Así que Estimado Sheik Bienvenido nuevamente Gracias por su tiempo Gracias por conectarse Con nosotros Gracias por Poder transmitir Sus conocimientos Y yo quiero partir Haciéndome una pregunta Que todos nos hacemos Primero ¿Qué es un Sheik? Y dos ¿Qué es el Islam? Si en breves palabras Nos puede contar Un poco Qué significa Estimado Sheik Perfecto Bueno yo primero Quería saludar A todas las personas Que nos siguen acá Y bueno Felicitarte a vos Gabriel Especialmente Y a Jaime Y a todos los panelistas Y a todo este grupo Que hacen posible Este tipo de encuentro Que en realidad Para mí es Algo realmente maravilloso La posibilidad De poder Encontrarnos De poder Enfrentar Digamos Una realidad Ignorada Por muchos Desde un encuentro real Desde un diálogo Desde la pregunta Desde la respuesta Desde una instancia Que realmente Es una gran necesidad Que es esto El poder permitir Que el otro Venga a nosotros Que el otro Pueda dar su realidad Pueda De alguna manera Responder A los interrogantes A las inquietudes De alguna manera Poder Combatir Con esa desinformación Gabriel De la cual estuviste Hablando al comienzo Y muchas veces Una información Malintencionada Sobre No solamente El Islam Muchas veces Sobre los musulmanes Sobre la sociedad Sobre algunos países Así que bueno Además de saludarte Felicitarte Por este El espacio Que haces posible Y voy a la respuesta Directamente Para nosotros Mira la palabra Sheikh en árabe Significa Anciano Originalmente Ahora Como en toda Sociedad Tradicionalista El anciano Además de ser Viejo Es una persona Respetada Por la sociedad Es una persona Que tiene sabiduría Y es una persona Que de alguna manera Se transforma En un consejero Y una especie De guía En esto que llamamos La sociedad tradicional Es por eso Que Por esa cercanía Que hay en el concepto Al teólogo O al religioso O al guía espiritual De las comunidades También lo llamaron Sheikh Aunque sea joven Como por ejemplo Yo Sí, porque tú eres De mi edad Tengo entendido Dejémoslo así Gente joven No te metas En cuestiones personales Gabriel Eso no tiene nada que ver Con respeto Con respeto Ah, tranquilo Entonces Por esa similitud Que existe Entre el anciano En estas sociedades Tradicionales Y el religioso O el guía espiritual Entonces Al teólogo O al guía espiritual De las comunidades Se lo llama Sheikh Generalmente Sheikh Es una persona Que tiene estudios religiosos En un seminario Islámico Y que se dedica Después a la guía Espiritual De la comunidad Entonces Ese es el resumen De lo que es un Sheikh Y el Islam Sheikh ¿Qué es el Islam? Bueno El Islam es el nombre Que se le da A la religión Que fue revelada Allá En los 600 Más o menos Después de Cristo Al profeta Muhammad Conocido en occidente Como Mahoma La revelación Se da a través Del arcángel Gabriel Y en lo que después Se va a llamar El Corán Que es la recopilación De todas estas revelaciones Que Dios hace A través del arcángel Gabriel A Muhammad Esto va a ser Considerado Por los musulmanes ¿Tenías preguntas? No ¿Cómo? Va a ser considerado Vale Va a ser considerado Por los musulmanes Como la última religión El último mensaje Obviamente El Islam Viene a confirmar Los anteriores mensajes Es un mensaje monoteísta Un mensaje que considera Digamos Las anteriores religiones Las anteriores revelaciones Como parte De una cadena Divina De guía humana Que parte Desde Adán Pasando Por muchos personajes Como Noé Como Moisés Como Muhammad Como Jesús Como Abraham Que de alguna manera Vienen a revelar La verdad de Dios Para guiar a los seres humanos Ahora este Islam Obviamente Tiene unos 1400 años De historia Y a través de esta historia Ha tenido Diversas manifestaciones Culturales Sociales Generalmente A los musulmanes Les gusta mucho Definir al Islam Como una forma de vida Porque si bien El Islam Es una religión Y es un mensaje divino Aquello que nosotros Como occidentales Tenemos Generalmente Como concepto De religión Y quizás sea Algo Limitado A la relación Del siervo Con Dios O algo limitado Únicamente A lo espiritual O algo limitado Al campo Individual De la vida Del hombre Mientras que En el Islam No Se ve como que Es una forma De vida Abarcativa Una forma De vida Que de alguna manera Se preocupa Por guiar al hombre En todas las dimensiones De su vida Y no Es una cuestión Que netamente Se superita A lo espiritual O religioso Por eso existe Algo que tiene que ver Con la economía islámica Algo que tiene que ver Con la educación islámica Algo que tiene que ver Con el gobierno islámico Algo que tiene que ver Con la civilización islámica Entonces Todas esas cuestiones Que tienen como epíteto Lo islámico Es porque justamente El mensaje del Islam Viene a guiar al hombre En todas sus dimensiones Ya sea también A nivel individual Como familiar Y social Gracias Che Vamos a continuar Con Jaime Tú Tienes la palabra Para preguntarle Che Bueno Ya nos saludamos Es super amplio El tema Que se pudo preparar Como nosotros Entendiendo que teníamos Esta conversación Pudimos a investigar Un poquito más Y Y poder entender también De que se trata Y que se centra Todo este mundo islámico Y hay algo Que me llamó la atención Y que lo quería preguntar Y siguiendo la línea De lo que hablaba Gabriel Que es partir desde la base Que es entender un poco Del Islam Es sobre estos cinco pilares Que se habla del Islam Que son Profesar la fe La oración La caridad La peregrinación Si nos puedes contar Un poco Y detallar Sobre estos cinco pilares Y detenernos un poco Sobre la peregrinación Que entiendo que Es para la Meca Es una obligación Una vez en la vida Al menos Ir a la Meca Pero también En qué parte Cabe esto De Arbaín Porque entiendo Que Arbaín También va Muchísima gente Creo que es donde Más reúne Una representación Más grande del mundo ¿Por qué tanta gente Va a Arbaín? ¿Y qué pasa con la Meca En ese caso? Por eso Hablar de los cinco pilares Y la diferenciación De lo que es Arbaín Y la Meca Perfecto Te agradezco La pregunta Jaime El tema De los cinco pilares Bueno Obviamente En una investigación En internet Generalmente Aparecen los cinco pilares Como uno De los fundamentos Del Islam Yo simplemente Por una cuestión técnica Los cinco pilares Es una terminología Que utiliza Una escuela De los musulmanes Que son los unitas Nosotros somos shiitas Que es otra escuela Algo similar A la división Que existe Por ejemplo Entre el catolicismo Y el protestismo Por poner una Simplemente una cuestión Que todos conocemos Nosotros no Como shiitas No tenemos algo Que se llame Cinco pilares Pero igualmente Como esa es la información Que manejan La mayoría de los libros Y la bibliografía Y el internet Te voy a responder Porque no lo tenemos Con ese nombre Pero sí lo tenemos Como concepto O sea Existen para nosotros Cinco principios De la religión Y cinco ramas Digamos Que después En todo caso Podemos hablar de más detalles Los cinco pilares Que seguramente Leíste Tiene que ver Con el primero Que es Atestiguar Que no hay más Dios Que Dios Y que Mohammed O Mahoma Es el mensajero De Dios Que es el pilar De la fe Es digamos El eje fundamental De lo que nosotros Llamamos De lo que nosotros llamamos El monoteísmo Que vendría a ser El fundamento De todo el edificio Del islam O sea Comienza Desde la creencia En un solo Dios Único Dios Creador del universo Señor de todos los hombres El segundo pilar Tiene que ver con el rezo Que es la oración diaria La que dijimos Que yo en un rato Les voy a pedir permiso Para ir a rezar En cinco momentos del día Los musulmanes Tienen la obligación De rezar Que es una serie De genuflexiones De movimientos Que hacen con el cuerpo Con unos Digamos Una recitación coránica Y unas letanías De recuerdo a Dios Que llevan Cuatro o cinco minutos Cada rezo Entonces Durante cinco momentos Antes de la salida del sol Al mediodía A la tarde Al anochecer Y antes de la medianoche Rezan Que es cuando Dirigen su Digamos Cuerpo Hacia la meca Hacia el lugar Donde después Vamos a hablar De la peregrinación En la actual Atreve Saudita Y donde se encuentra La cava Que es la primer casa Creada por Adán Digamos Construida por Adán Por orden de Dios Cuando él descendió A la tierra Y como es El primer templo Que fue construido Para poder Ser adorado Dios Que después Se va a destruir Con el diluvio de Noé Y lo va a reconstruir Abraham Con Ismael Y bueno Ese es el lugar Donde nosotros Nos dirigimos El rezo Tiene El comienzo Uno está parado Después Hay una inclinación A 90 grados Poniendo las manos Sobre la rodilla Después hay una Prosternación Donde ponemos La frente Las manos Las rodillas Y la punta Y la punta De los pies Sobre el suelo Y de esa forma Se va a desarrollar El rezo Después tenemos El ayuno Que es una Obligación También muy importante Que se hace En el noveno mes Del año islámico Es el noveno mes Que le llaman Ramadán En donde también Se nos obliga A estar Ayunando O sea Privados De la comida La bebida Y de las relaciones Sexuales Durante el día Desde Antes del amanecer Hasta el atardecer O la caída del sol Luego tenemos La peregrinación De la cual estuviste Hablando Que tiene que ver Con la visita A la Meca Específicamente A la Cava La Casa de Dios En donde anualmente Van Yo creo Que entre 4 o 5 millones De peregrinos Que es una obligación Obviamente Únicamente Para aquellos Que tienen la posibilidad Desde ese viaje Porque Como sabés Eso significa Un gasto económico Digamos Significa Un viaje Significa hotel Significa estar unos días Y tener una estadía Fuera de tu país Por lo tanto Para los que tienen posibilidad En todos sentidos Se le hace obligatorio Para los que no No es obligatorio Y ahí Un poco Se revive En la práctica Este monoteísmo Que dijimos al principio Que no hay Divinidad Que Dios O no hay más Dios Excepto Dios Y se manifiesta Desde una experiencia Espiritual real El encuentro Con el templo De Dios El encuentro Con toda la comunidad Que participa De esa peregrinación Que como dije Son varios millones Y una serie Y una serie de cuestiones Rituales Que van a representar Mucho de esta historia De los enviados De Dios Mucho de la historia De Abraham Mucho de la historia Del hijo de Abraham De la esposa de Abraham De un poquito De un poquito Reconstruir la historia Del monoteísmo En donde se reconocen A los anteriores mensajeros A los anteriores mensajes Y revelaciones Y cuando uno termina La peregrinación Generalmente se dice Que es como Que uno volvió a nacer Es decir Una de las filosofías De la peregrinación Es para que Dios Borre Los pecados anteriores Y que de ahí comience Una nueva etapa En la vida Y finalmente Tenemos lo que llaman El zakat Que es un impuesto Que pagan los musulmanes Bueno, según cada escuela A su manera Que tendría que ver Con el porcentaje De ganancia anual Que tiene cada musulmán Que una parte de eso Va a dirigir a los pobres Para ayuda social Con respecto al arbaín La última pregunta Que me hiciste El arbaín Es un tipo De peregrinación Pero no es obligatoria A diferencia Del hajj O de la peregrinación Que estuvimos hablando En la meca Que es una obligación El arbaín Es simplemente Una visita A la tumba Del imán Hossein El imán Hossein Es un nieto Del profeta Hijo de Ali Su yerno Y de Fátima Su hija Que martiriza En el año 60 Después de la égira En donde Bueno Hace un levantamiento En contra De un Personaje Que se autoimpuso Se autoimpuso Digamos Como el gobernador De los musulmanes Pero lo hizo A través de la fuerza Y a través de La violencia Y de la imposición De su poder Entonces El imán Hossein Va a negarse A aceptar Ese tipo de gobierno Para mostrar Una línea De pensamiento En donde la justicia Tiene que prevalecer Sobre la opresión Y ahí Martiriza Es un símbolo Digamos De la lucha De aquel Que no acepta La opresión La injusticia Y la desigualdad Y su tumba Es muy famosa En el mundo islámico Por lo que El Arbaín Que significa 40 Representa El día 40 Después de su entierro Donde se conmemora Que sus familiares Vinieron a visitar Su tumba Y ahí Queda una tradición Histórica En donde Todos los Arbaín O sea El día 40 Después de su entierro Muchos musulmanes Del mundo Van a visitar Su tumba Ahora En la época De Saddam Hussein Eso no estaba permitido Entonces No había Transformado Esto en cultura Luego de la caída De Saddam Hussein Se abren las puertas Para hacer Revivir nuevamente El Arbaín Entonces Millones de personas Se dirigen A la tumba De Imam Hussein Lo cual se transformó Hoy en un fenómeno Mundial Que es justamente El encuentro De más de 20 millones De personas Durante una semana Que hacen una peregrinación Una caminata Digamos Desde la ciudad De Nayaf En donde está enterrado El imán Ali Su padre Hasta la ciudad De Carbalá Donde está enterrado El imán Hussein Que son 80 90 kilómetros Y durante toda esa semana Se da esa peregrinación Y eso es tanto Para chiítas Como para sunitas Sí La peregrinación Está abierta O sea Es como un viaje turístico A cualquier país Hasta cristianos Han participado De hecho Yo he invitado A muchos amigos míos Que son cristianos Simplemente como fenómeno Para poder Digamos Experimentar eso Perfecto Buenísimo Interesante Esa es la La que me hablabas Tú Jaime Sí El documental ¿Cierto? Sí Perfecto Trini Bienvenida nuevamente Es tu turno Muchas gracias Sufail A mí me toca Preguntarte Sobre un tema Que es bastante Polémico Me voy a hacer cargo De la mirada femenina Y también De lo que conocemos Y desconocemos Aquí En el occidente Entendiendo La parte occidental Que no es musulmana ¿Ya? Como contexto Comentarte Que bueno Cuando tenía Alrededor de 15 años Me leí un libro Que se llama Sultana Que cuenta La vida De una princesa Saudí Contaba por una Periodista Nueva York Que es notable Y yo me quedé Muy impresionada Cuando leí ese libro Porque Contaban Que Parte de Lo que Los hombres Podían hacer O tenían derecho Digamos De hacer Era El marido Los hermanos O el padre De la mujer Podía por ejemplo Golpearla Si consideraba Que estaba Haciendo Esta mujer Algo negativo Y el padre Incluso Matarla En caso de Cometer adulterio O algún otro Pecado Entonces Un poco Tomando en cuenta Esta información Estos libros Estas series Que también a veces Aparecen en Netflix Y que la gente Las ve y dice Wow ¿Será así? ¿No será así? Como una serie Que se llama Califato Que apareció hace poco En Netflix Que entiendo Que habla de una mirada Mucho más extrema ¿No? Pero La gente ve eso Y nos tenemos que hacer cargo De De qué es lo que se conoce Entonces Quisiera saber Si dentro De De La ley islámica Sharia Entiendo que se llama La ley islámica O Sharia Hay Hay diferentes Visiones Dependiendo del lugar Geográfico ¿Cómo es este tema Con respecto a la mujer? ¿La mujer Tiene los mismos derechos Que los hombres? ¿No lo tiene? ¿Cómo es esto? Cuéntanos por favor Te pregunto muy humildemente Esto Con todo respeto Perfecto Te agradezco mucho Trinidad Mira El tema de la mujer Yo quiero comenzar Justamente Con esto del libro Que vos leíste Y decirte Que me imagino Que ese libro Fue editado En los Estados Unidos Que seguramente Lo han traducido A 78 idiomas Que seguramente Se habrán vendido Millones y millones De copias Que seguramente Lo han Reeditado 400 veces Lo que quiero decir Es que Detrás de este tipo De noticias Generalmente Hay un dato Que administra Este tipo De información Y no es fortuita Uno de Los ejemplos Es que ahora En esta conversación Simplemente Hay 80 personas Escuchando A un personaje Que podría ser Bastante representativo De las fuentes Del islam Y jamás Este tipo De oportunidad Se va a dar Para hacerlo De manera Militaria Y que lo traduzcan A 300 idiomas Y que lo pongan En la televisión Y que nos permitan A nosotros Como musulmanes Decir nuestra verdad Entonces Generalmente Son megaproyectos Que van Administrando La información Y es por eso Que lo vas a ver En una novela Generalmente Y quizá En el caso De Gabriel Por ejemplo Que conoció A Irán De cerca Y tuvo una experiencia Directa Con los musulmanes Seguramente No habrá visto Ni a un padre Pegar a la hija Ni a un esposo Permitir que su hermano La mate Entonces Lo que quiero decir Es que como Título general Existe una gran diferencia En lo que uno Puede leer En una novela O ver En un film En Netflix O escuchar Mismo En CNN O BBC O leer En cualquier sitio De internet Con lo que es La realidad Del mundo Inámico Ahora yo voy a hablar De un tema General Con respecto A esta cuestión Para después Entrar directamente De forma Más específica Al tema De la mujer Hay una confusión Que se hace Desgraciadamente En nuestros países Y aprovechando La desinformación Que tienen Muchas personas Y este manejo De la información Que tiene que ver Con lo que Es el Islam Como mensaje Divino Como religión Como revelación Como enseñanza De Corán Y la tradición Profética Y lo que Es el Islam Como comportamiento O conducta De un individuo O de un grupo O de una sociedad O de un pueblo O de quien sea Yo creo que hay que hacer Una distinción Al momento de Hacer una crítica Objetiva Que cuando uno va A adjudicarle algo Al Islam Tendría que darse Cuando el Islam Como fuentes O sea El Corán La tradición Sus líderes Reales Como el profeta Muhammad Cuando esas fuentes Plantean algo Y no hacer una crítica O no estar de acuerdo Por ejemplo Con posturas Que no están Basadas En la fuente En sí Sino que simplemente Es un comportamiento O personal De un individuo O cultural De una sociedad O impuesto Por algún gobierno Entonces El tema de la mujer Yo voy a hablar Desde dos posturas Queremos ver El trato Que se hace A la mujer Desde una sociedad Islámica Que muchas veces Es representativa Del Islam Y muchas veces No es representativa Del Islam Sino es representativa De su propia voluntad Y de su propia cultura Y de su propio Bagaje histórico Que lo llevó a esto Como podríamos decir Por ejemplo Que la sociedad Latina es machista Por poner un ejemplo Entonces El no cristiano Desde el mundo musulmán Cuando ve Esa sociedad machista Diría Ah Los cristianos Son machistas No Ni el cristiano Representa América Latina Ni el cristiano Representa El mensaje De Jesús Ni el cristiano Es representativo De la Biblia Como para adjudicarle Al cristianismo O a la Biblia Lo que hace cualquier latino En la calle O en su casa Entonces Así como nosotros No aceptamos Que cualquier latino O cualquier chileno O cualquier argentino Sea tomado Como el criterio Y el referente Para hablar De la verdad Y la falsedad Del cristianismo Del mismo modo Nosotros como musulmanes No aceptamos Que un Ben Laden Que un talibán Que un afgano Cualquiera O que un palestino Cualquiera O que un liberalismo Cualquiera Vaya a ser La figura Referente Y criterio Única Para conocer La verdad O la falsedad Del Islam Y ustedes Como académicos Lo saben mejor Que yo Que uno Realmente En el tema Científico En el tema académico Tiene que ser Lo más objetivo Posible Y justamente Se llama Al objetivo Objetivo En donde Justamente El científico Tiene Experiencia Directa Con el objeto De estudio El objeto De estudio Para gente Como nosotros Debería ser La fuente Del Islam Debería ser El Corán Debería ser Como dijo Trinidad La sharia La ley La tradición Profética Y no Simplemente Una novela O un trato De un personaje Que malinterpretó El Islam O que aplicó Incorrectamente El Islam O que Su propia Enfermedad Psicológica Lo lleva A tratar A la mujer De determinada Manera Aunque El Islam No lo Permita Ahora bien En tu pregunta Trinidad Estuviste Trinidad ¿No? No me equivoco Trinidad Está perfecto Vale En tu pregunta Hiciste Incapié En el tema De la sharia Acaso La ley Por ejemplo Tiene ese tipo De desigualdad O igualdad Mira Yo no voy a hablar De igualdad O desigualdad Voy a hablar De diferencias Yo no sé Si realmente Se puede lograr La igualdad Entre hombre Y mujer En todo sentido Cuando la propia naturaleza De alguna manera Va marcando Diferencias Yo no quiero Meterme en temas De género Ni de sexualidad Ni homosexualidad Ni que Si hay hombre Y mujer Si hay varón Y hembra No entro En ese Punto Digamos De diferencia Quizás Entre muchos Yo quiero entrar En que la naturaleza Al fin y al cabo Hace distinción Entre los seres Por ejemplo El tema Del embarazo Es particular De la mujer Hasta hoy Yo no he conocido Un hombre Que se haya embarazado Por ejemplo Hasta hoy Digo Porque con todo esto De la homosexualidad Puede ser que en algún momento Aparezca algún personaje Que intente hacer algo de eso El tema De amamantar Al bebé Recién nacido Es algo particular De la mujer Y si lo Queremos ver Desde lo científico A nivel cerebro La diferencia De vida O de peso Si queremos verlo Desde lo Afectivo Desde lo sentimental Desde lo emocional Desde el aspecto racional En mil Digamos Dimensiones Podríamos hablar De diferencias Entonces Mi pregunta ahora Para Este tipo De análisis Trinidad Es Cuando realmente Existen diferencias Entre los seres ¿Hay que imponer Una igualdad De derechos Y obligaciones? Entonces yo te doy vuelta A la pregunta Y digo Primero Ustedes Nosotros Digamos ¿Creemos Que existe diferencia Entre hombre y mujer? ¿O estamos hablando De lo mismo? ¿Estamos hablando De una única realidad? ¿De una única manifestación De la naturaleza? ¿De un único sistema? Y de que no existe Ningún tipo de distinción Entonces el Islam No es idealista No habla del ideal De la igualdad Sino que habla del ideal De la realidad El Islam es realista Originalmente hablando Entonces dice Señores ¿La naturaleza Ha hecho una diferencia Entre hombre y mujer? ¿O es todo lo mismo? Estamos hablando De un único ser Porque si no entonces ¿Para qué me preguntaste Por la mujer? O sea Si no existiera Ninguna diferencia No hubieras dicho ¿Por qué el trato A la mujer? O sea que hay algo Que es diferente al hombre Digo No, correcto O sea Yo hablo Desde mi mirada Y me parece Que hombres y mujeres Somos Somos completamente Diferentes Bueno Entonces te agradezco Tu participación En este sentido Partiendo Desde esa diferencia Si Existe Un sistema En donde Hay una distinción De derechos Y obligaciones Entre hombre Y mujer Sin embargo La interpretación No tiene que ver Con que el hombre Sea superior Y la mujer Inferior Con que el hombre Tenga más derechos Y la mujer Menos derechos Con que la mujer Tenga mayores obligaciones Y el hombre Menos obligaciones No El tema es un tema De administración De los derechos Y las obligaciones Según las capacidades Las necesidades Y las realidades De cada uno De estos seres Yo para hablar De igualdad Entre los géneros Voy a tocar Un tema espiritual Que de ahí Vamos a partir Después Sobre las desigualdades Desde lo espiritual Quiero decirte Que la realidad Del ser humano No es su cuerpo Ni su masculinidad Ni su feminidad La realidad Del ser humano Según el islam Es espiritual Y esa realidad Espiritual No es material Ni corporal Y como es Espiritual Es decir No material Y es Una dimensión Metafísica No tiene género No es ni hombre Ni mujer No es ni masculino Ni femenino En esa instancia Existe una igualdad Totalmente Manifestada En los textos sagrados Sobre el hombre Y la mujer A nivel Espíritu Entonces ¿Creemos en la igualdad? Sí En la igualdad Ontológica Desde la realidad Del ser humano La realidad Del ser humano Es su espíritu No es ni su cuerpo Ni sus genitales Ni su actividad Sexual Ni su rol Ejecutivo A nivel familia O sociedad La realidad Del ser humano Es su espíritu Su espíritu No tiene masculino O femenino Entonces Ahí sí parte La igualdad Entre el hombre Y la mujer Te hablo de un segundo punto De igualdad Histórica Que esto Ni siquiera Religiones Como por ejemplo El cristianismo O el judaísmo Creen en esto Y es que con respecto A la creación Del ser humano En la famosa historia De Adán Y Eva Generalmente En la historia Que en la cultura Judeo-cristiana Presentan Dios creó a Adán Y de una costilla De Adán Creó a Eva Y desde ahí Comienza Un grado De superioridad Masculina Porque el primer Digamos Ser que se manifiesta Como criatura De Dios Es el hombre Y luego Eva será creada A través de él Y luego Eva será La que inducirá A Adán Al pecado original Y toda la historia Que después cuentan Los textos sagrados En el cristianismo En el judaísmo En el Islam La historia Es totalmente diferente En el Islam Dios crea a Adán Y crea a Eva De forma independiente O sea Los crea los dos Como únicas criaturas En el Islam Los dos Reciben una orden De Dios Y los dos De alguna manera Voy a decir Desobedecen Aunque nosotros No creemos Que haya sido Una desobediencia En ese sentido Porque no creemos En el pecado original En el sentido Judeo-cristiano Pero bueno Desobedecen Y no es que Eva Le susurró a Adán O fue quien Me incitó a pecar Entonces Ahí yo podría decir Que hasta el Islam Tiene una visión Digamos Mucho más A favor De la mujer Desde el comienzo De la historia De la mujer Porque crea Digamos De igualdad De condiciones A estos dos seres Adán Bueno Por respecto A lo desigual Si vamos Al tema De la sharia Y la ley Existen Cuestiones En donde hay Derechos Y obligaciones Distintas Sí Eso es cierto Creemos Que por el rol Ejecutivo Que tiene Tanto el hombre Como la mujer Y que ese rol Ejecutivo Está basado Un poco En cuestiones De naturaleza De fuerza De cuerpo De diferencia Sentimental Emocional Afectiva Y de un montón De otras diferencias De las cuales Hablamos Al principio De manera Resumida Por ejemplo En lo que tiene Que ver Con la obligación De manutención En el hogar En la pareja En la familia Por ejemplo Es obligación Del hombre La manutención De la esposa Y de los hijos Entonces Ahí el hombre Tiene una obligación Que la mujer Está exenta De ella La mujer En el Islam No tiene Ningún tipo De obligación Financiera Ni de manutención Y en caso De que trabaje Tiene derecho A trabajar Y su sueldo Su ganancia O su beneficio Digamos Financiero Le pertenece Únicamente A ella Con la condición De poder Quedarse Con su propia fortuna Y no aportar Nada en la casa Ni tener Ningún tipo De obligación De manutención Por lo que queda Exenta De esa obligación Eso es una diferencia Por ejemplo Ahora Vamos a otra diferencia Que acá puede ser Que uno diga Bueno ¿Y por qué esta desigualdad? El tema de la herencia Por ejemplo Es al revés Así como En la obligación Financiera De manutención El hombre Es el único Que está obligado A mantener La casa Y la mujer No tiene ningún tipo De obligación financiera En la herencia Cuando dividen La herencia Por ejemplo El hombre Le corresponde Dos partes De la herencia Frente a una parte De la mujer Por ejemplo Si hay Dos mujeres Dos hermanas Y un hermano Las dos hermanas Se llevarían Un 50% De la herencia Y el otro hermano Un 50% Eso es un tema De desigualdad Por ejemplo Ahora Ahora me preguntás El por qué Bueno Nosotros consideramos Que no tiene que ver Con la desigualdad Porque justamente Eso de alguna manera Se recupera después Por lo que dijimos Con la obligación De manutención O sea El hombre De alguna manera Tiene una obligación Un peso mayor Económico Que la mujer Porque la mujer Como hija No le corresponde Pagar nada Como esposa No le corresponde Pagar nada Como madre No le corresponde Pagar nada Y como hermana No le corresponde Pagar nada O sea Lo que tenga Dinero es para ella Mientras que el hombre No El hombre El varón Como hijo Si fuera hijo Y sus padres Están en necesidad El hijo Varón Tiene obligación De mantener A sus padres Como esposo Y como padre Es el único Que tiene obligación De mantener Tanto a la esposa Como a los hijos Entonces De alguna manera Es como Una compensación Bueno Acá te doy más Acá te doy menos Acá te quito más Acá te quito menos Eso es un poquito Y después Hay algunas cuestiones Específicas De diferencia Que tienen que ver Como te dije al principio Con el tema del embarazo Con el tema De la mamantaria Muchas gracias Sujay Pero con respecto En particular A hechos que podrían ser Castigables Digamos Y en realidad También me corrijo Con respecto A algo que dije antes Que dije que somos Completamente distintos La verdad es que no somos Completamente distintos Somos complementarios Pero no completamente distintos Hombres y mujeres Así que ahí Me corrijo Pero Con respecto al tema De los castigos Frente a ciertos hechos Por ejemplo El adulterio O la violación Que entiendo que en algunos Lugares consideran Pero no sé si es así Que la violación Incluso podría ser Culpa de la mujer Y no del hombre Otro tipo de conducta ¿Es cierto que los hombres Pueden castigar A las mujeres Y los hombres Tienen el mismo castigo Por ejemplo Frente a un adulterio A un hecho De ese tipo A una violación ¿Cómo es eso? El tema El tema de las penas Generalmente hay una confusión Que se piensa que es muy femenino Y hay que apedrear a la mujer O hay que matar a la mujer O hay que No sé Hacer algo con la mujer El tema de las penas Son exactamente igual Para el hombre Para la mujer El tema de la fornicación O del adulterio Hay penas Pero son penas Que van dirigidas Tanto al hombre Como a la mujer De la misma manera Ahora voy a hablar Un tema que tiene que ver Con la forma De ejecución De la pena Porque ahí está Un poquito la confusión El Islam Tiene Leyes En nuestro idioma Y en nuestra cultura Muy severas Y duras Hasta puede existir La pena de muerte En algunos casos Existen Cuestiones Que son consideradas Hoy En nuestra Digamos En nuestro ambiente En nuestra cultura Como demasiado violentas Demasiado retrógradas Demasiado Anticuadas Y demasiado Anti-humanas Sin embargo Te voy a hablar De un tema Que es muy importante Y que desgraciadamente La prensa Lo elimina De su De su lenguaje Y que esto Creo que es el secreto Para poder entender La filosofía De este tipo De leyes Y de penas Te voy a hablar De la forma En que se tiene Que desarrollar La ejecución De estas penas Por ejemplo Pongamos el caso De la fornicación O el adulterio Por ejemplo Una mujer casada O un hombre casado Lo es descubierto En un acto sexual Con alguien Que no es Su cónsul La ley Tomada De forma cruda Sin ningún tipo De condición Y sin ningún tipo De interpretación Es Hay que matarlo Que es lo que aparece En muchos canales De televisión Y muchas noticias Ahora bien Vamos a Hablar de ley Desde la misma ley O sea Agarramos la constitución Agarramos Las normas prácticas De los sabios De la jurisprudencia Y vemos De qué forma Tiene que ejecutarse Primero Que la ley No la ejecuta Ni el padre Ni el hijo Ni el hermano Eso es puro Digamos Televisión Pura novela Brasilera Del mundo árabe La ley Como en cualquier país Se tiene que Aplicar Y especialmente Las penas Se aplican A través de un Estatus judicial A través De un Juez A través De una Querella O de una Queja O de una Denuncia Oficial No es que Yo vi a mi hija Fornicar Entonces la mato No Eso es Mucho Hollywood El tema legal Funciona como en cualquier país En donde hay Constituciones Y hay leyes Y hay normas Y hay Poder judicial Y hay jueces Y hay Todo un aparato Legal Para poder Aplicar La ley Y desarrollarla Como en cualquier Lugar En donde existe También parlamento En donde existe Aprobación de leyes En donde existe Proceso democrático O sea Funciona El mundo islámico Como cualquier país Donde existe El estado de derecho En donde la ley No es Personal O familiar A no ser En cuestiones De De cultura Que quizá Bueno gente Que vive Todavía En la historia Digamos Del medioevo Y que sigue Practicando Las culturas O las costumbres De sus tribus Bueno Es un problema De esa gente Pero a nivel legal El islam Eso no lo aprueba Entonces Por eso Simple Hagamos la diferencia La distinción Entre el islam Legal De las fuentes Y del corán Y del profeta Y el islam Cultural De algunas tribus De algunos personajes De alguna gente Media Digamos Con una interpretación Un poco Sujere Entonces En ese marco Legal No es Que la venganza Es personal Que mi hija Que mi padre Eso no No existe Ahora vamos A lo más importante De esto Y es que Ese tipo de ley Tan severa Y tan Violenta Tiene más Tiene más Una intención Una filosofía De poder Persuadir Al musulmán O a la sociedad De no cometer Ese tipo De Desviación Que de aplicarse Como ley penal ¿Qué quiero decir? Que cuando vamos A las condiciones Que pone la ley Para ser aplicada Es casi imposible Que uno pueda Aplicar esa ley Por ejemplo En el caso del adulterio O de la fornicación La ley dice Para poder aplicar La pena de muerte Tiene que haber Llegado al juez Cuatro testigos Que los cuatro testigos Hayan sido testigos Presenciales Y que los cuatro testigos Hayan visto La misma escena En el mismo lugar En el mismo momento Y la escena Que vieron No es que Dio un besito Que un abrazo Que un saludito Que un mi amor Que un te amo Tienen que haber Visto La misma Penetración O sea El acto sexual Del coito Cien por cien Como un film Porno Y que esa escena Todos la muestren De la misma forma Es decir La definan O la describan De la misma forma Al juez Y cuando recién El juez Se da cuenta Que cuatro personas Distintas Sin haberse puesto De acuerdo Han visto la escena El coito Y vinieron Con el mismo Digamos La misma descripción En el mismo lugar Al mismo tiempo Recién ahí El juez Acepta El testimonio De los testigos Para recién Empezar A investigar Ahora Mi querida Trinidad Yo te soy sincero ¿En dónde Vamos a encontrar A una mujer O a un hombre Que quieren Fórnica O ser adulteros O tener una relación Extramatrimonial Que llamen A cuatro personajes Que vengan a ver El mismo otro Y que los cuatro Después los mande Al juez Para que le comenten Lo que fue la penetración Y para que el juez Acepte que estos Cuatro personajes Dieron a fulanita Formicana Entonces Desgraciadamente Estas cosas Se quitan De la escena De Hollywood Después queda Esa caricatura Que todos Conocen Oye Este es un tema Gigantesco En realidad Es para hablar Un montón De otras cosas Más Y claramente Tal como tú dijiste Yo tuve la oportunidad De estar viajando Por varios países Del Medio Oriente Lo único que puedo Criticar Es que todos Manejan Pésimo Son unos asesinos Volantes Ahí que sea No respetas Ni hombre Mujer Ni abuelo Nada Pero más allá de eso Tampoco vi Todo lo que hice Hollywood Pero en fin Katy Tu turno Bienvenida Nuevamente Bueno Muchísimas Gracias Yo valoro Muchísimo Este tipo La conversa Este tipo De puentes De creación De puentes Entre culturas Entre creencias Así es que Bueno Estoy súper Contenta Y yo creo Que se me nota No he parado De sonreír Bueno Yo tenía una Pregunta pensada Pero después dije Sobre el emprendimiento Femenino Me voy a ir a algo Más actual Y quizás Más interesante Para Los procesos Actuales Post-COVID Yo estoy muy interesada Bueno yo soy profesora Investigo temas De emprendimiento Femenino Y emprendimiento En general Y Bueno Y todos sabemos Que después de las crisis Pueden ser económicas ¿No? De Conflictos Hay Migraciones Fuertes Hay Migraciones Fuertes Y Bueno Esa es la primera Parte del contexto Pero también tengo otra patita Y es que yo soy Mi contexto Personal Yo vengo de una familia Como mixta Mi papá es católico Mi mamá es luterana Y Familias que Vinieron Acá a colonizar ¿No? El sur de Chile Entonces somos migrantes Y Bueno Y un poco el tema De mi pregunta es esa La migración Y Fuimos migrantes Seguramente en ese momento Por crisis económica Pero también por persecución religiosa Un poquito antes La guerra de los cindí Etcétera Carlos Magno Entonces quería Como preguntarte a ti Que también se me ha visto Harta migración musulmana No necesariamente Tanto sobre La razón Y quién Quién odia a quién Sino que ¿A dónde llegan a parar? Y esta pregunta Con el interés de A ver si Chile Retiene un poco El talento Que se mueve Se mueve este ajedrez Post crisis ¿Qué me podrías comentar Sobre Los musulmanes Y las migraciones O sus olas Su efecto diáspora Que eso lo encuentro Fascinante Gracias Bueno Caterin Yo te agradezco mucho La pregunta Sí Es un fenómeno Que realmente Se da mucho Mucho En el mundo islámico Especialmente Por todas las causas De esta migración Que tiene que ver En algunas Oportunidades Con cuestiones De seguridad De guerras De problemas De persecución Bueno Históricamente Hoy en día Más que todo Es un tema económico Yo Si me permitís Caterin Porque se me está acabando El tiempo de la oración Vaya a rezar Que este tema Lo continúe Fuad Musa Buena idea Habla muy bien Y te va a gustar Hay veces habla mucho Pero no Esta vez se va a controlar Si Dios quiere Y yo rezo Cinco minutos Y regreso Y continuamos Maravilloso Gracias Disculpa Permiso Che Suhael Antes que te vayas Me gustaría que eso Lo respondas tú Porque yo tengo una Tengo una pregunta Para Fuad Mientras tanto Mientras tú vas A la oración Para que no te corras De la pregunta Ningún problema Entonces Hacen tu pregunta Ahora Fuad Y cuando yo vuelvo Hacen la respuesta Muchas gracias Perfecto Gracias Gracias Salvado por la oración No Fuad Nuevamente Agradecerte Para los que se incorporaron Después Fuad es el director Del Centro Islámico De Santiago Es quizás Una de las Caras más visibles Del Islámico En Chile Porque te invitan A distintos Temas Generalmente Cuando hay un tema Polémico Desde un Ataque Terrorista Asociado a un Movimiento Islámico Al de los últimos Con un par de paisanos Que estaban ahí En Recoleta Dejándola embarrada En un edificio Que los querían echar Por no ocupar mascarilla Y amenazar de muerte Al consejo Más allá de eso Es preguntarte ¿Cómo es el Islám en Chile? ¿Cuántas personas Declaran ser Musulmanas? ¿Cuántas mezquitas Hay? ¿Quiénes son Los musulmanes En Chile? Personas que Eran musulmanes De antes Y aún a Chile Y continuaron Su religión Chilenos que se han Convertido Que nos pueda orientar Un poco del Islám En Chile Estimado Fouac Muy buenas Nuevamente A todos los Nuevos Participantes Auditores Primero que nada Voy a En parte voy a Estar respondiendo Igual a la Katy A mi nueva amiga De Facebook Me encantaba Un gusto Katy Gracias por Haberme De la invitación Tú eras El acosador Tú fuiste Tú fuiste El acosador ¿Viste? La verdad Es la siguiente En el fondo Lo voy a estar Informando también A la Katy Nuestra comunidad No existe Existe una comunidad Islámica en general Sin embargo Nuestra comunidad Musulmana Es una comunidad Que tiene más de 100 años de historia No es una comunidad Fundada por Extranjeros Ni tampoco Fundada por Nuevos convertidos Al Islam Nuestra comunidad Es fundamentalmente Sirio-Libanesa Somos hijos Somos hijos Nietos De musulmanes Que llegaron Hace más de 100 años A nuestro país Mi abuelo Por ejemplo Llegó en 1914 Y tenemos exactamente La misma historia Que la comunidad Árabe Que existe Vida acá en Chile Que ustedes conocen Que básicamente En un 70% 80% Que es de origen Palestino Sirio Y minoritariamente Libanés Sin embargo La realidad En toda nuestra América Es distinta Es al revés Es fundamentalmente Libanesa En lo que es Venezuela Lo que es México Lo que es Brasil Y en Argentina Un gran número De sirios ¿Ya? Pero ¿Por qué vinieron? Hoy día En el 2020 Hay muchos árabes Y musulmanes Que no saben Dónde está Chile ¿Qué diablos Vinieron a hacer Acá en Chile? Esos musulmanes Hace 100 años Esos musulmanes Cati Y estimados amigos Llegaron Arrancando De lo que se llama El califato Musulmán El califato otomano Del imperio turco otomano Que no era otra cosa Que el califato Hoy día Palabra Con una connotación Política En los últimos 10 años Por los Los acontecimientos De Siria En Siria Y en Irak Esos musulmanes No eran cualquiera Eran musulmanes De origen shihita Quienes Quienes salieron Del mundo árabe Del levante Lo que estamos hablando Hoy día Básicamente Siria Palestina Líbano Fueron árabes De alguna denominación Cristiana Católica Ortodoxa Entre otras O musulmana Fundamentalmente Musulmana shihita Y minoritariamente Algunos grupos Algunos Migrantes Drusos En esa época No llegaron Libaneses Sunnitas Por ejemplo El sunnismo Llegó Cuando Acabó La primera guerra mundial Es allí Donde comienzan Algunos Y posteriormente Otras migraciones En los años 48 70 Etcétera Dependiendo Cada vez Que hay Acontecimientos En este caso En el medio oriente Hay una inmigración Que llega A Estados Unidos A Europa Australia Canadá Etcétera Esa es la Inmigración Que representa Nuestra comunidad Esos nietos Que ya hoy día Vamos en la Cuarta Quinta generación De musulmanes Llegados a nuestro país Y que en el caso Chilenos Llegaron Esos árabes Y musulmanes Llegaron En barco A la Costa Atlántica Y algunos Tuvieron la visión De cruzar La cordillera Y llegar acá a Chile Y básicamente Nuestra comunidad Está desde La Serena Hasta Mauyín El extremo sur Del país Es esa nuestra Comunidad Posteriormente Han llegado Otras migraciones En nuestro centro Islámico En las Condes Por ejemplo Nunca Cuando nosotros Adquirimos Nuestra casa Nuestra propiedad En las Condes No existía Ningún Paquistaní No existía Ningún Iraquí No existía Existen Dos afganos Hoy día Tenemos 80 No hay ningún Paquistaní Hoy día Tenemos 250 Entonces Hay una migración Y paquistaníes Que no son Chiquitas Que están en Iquique Hay creo que Hay 16 O 800 Entonces Hoy día Hay una migración Absolutamente distinta Y también Para complementar Lo que tú dices Katy Tenemos Una gran migración De carácter árabe Que ha llegado Al país Que para nosotros Para Gabriel Para Jorge Es desconocida Que es una migración Egipcia Turca Y marroquí Paradojalmente Tres países Profundamente Tremendamente Turísticos Y gran parte De La La causa De que ellos Lleguen acá a Chile Han sido las damas Chilenas Que van De turismo A esas partes Hay una gran migración Que ha llegado De esos países Y que también Lógicamente Hay chilenas Que han ido Al Líbano Que se han traído A alguna persona Pero evidentemente Que son una inmigración Que hoy día Es la realidad Ningún musulmán Tiene pensado Venir acá a Chile La verdad Todos los musulmanes Quieren llegar a Europa Estados Unidos Australia Etcétera Donde existen Otras características Sin embargo Hay una realidad Que hoy día Ese movimiento económico Ese movimiento político Esa opresión Que puede llevar A gran parte De estos países Hace que la gente migre Y se crean Estas comunidades Comunidades enormes Y grandes Como en Australia Perdón Como en Australia Canadá En Europa Etcétera Y acá en Latinoamérica La lleva lógicamente Brasil Con una inmigración Básicamente libanesa De 9 o 10 millones Entonces no es broma Yo el otro día Veía un video En México De 3 millones de libaneses Son inmigraciones Muy fuertes Muy grandes Y en este caso En Chile Hay una mayoría Palestina Pero en general Una comunidad grande Que hoy día También se está enriqueciendo Con otro concepto De musulmán Con un musulmán nuevo Un musulmán latino En nuestro Instagram Hemos puesto varios videos De musulmanes Que sean De De cubanos Que se han convertido Al Islam Latinoamericanos Y lo más exótico Para mí Es ver la cantidad De latinos Que se convierte Al Islam En los Estados Unidos Eso Eso Marca Un camino Que es la búsqueda El conocimiento Hoy día Tenemos un mundo político Que está Sin creer Sin una creencia Sin un respeto Por la parte De la sociedad Un mundo político Un mundo militar Un mundo policial Un mundo religioso Que la gente no cree Y la gente está buscando Me acuerdo Me acuerdo Que tiempo atrás Conversaba yo Con una ginecóloga Y ella me decía Mi esposo Siempre va a la India A buscar Religiosidad Cuando puede Va allá Claro Ella es ABC1 En lo de punto De vista económico ¿Por qué tienen que ir De Chile A la India A buscar religión? Hace 20 años No había ni un centro De yoga En Santiago de Chile Ni uno Hoy día Tenemos Un mundo exótico Un supermercado De religiones Increíble Hoy día La gente Tal vez no cree En el cura tanto Pero no ha dejado De creer en Dios Y está buscando Esa tranquilidad espiritual Que en forma normal Es tan necesaria Para el ser humano Nosotros Tenemos un mundo De trabajo interno Que es la celebración De Ramadán Ayurda Y tal Atajay Y tal Diferentes Eventos religiosos Nuestros Casamiento Matrimonio Divorcio Educación de los niños No nos diferenciamos Con el mundo cristiano Sin embargo Nuestra realidad Ha hecho Que lógicamente La gente no tenga tiempo Para ir a rezar El día viernes Al mediodía Porque la gente Está estudiando En la universidad Está trabajando En su local comercial En su oficina Es muy complicado Sin embargo Existe un gran diálogo Interreligioso Con el mundo académico Con el mundo Institucional Con la iglesia Con las universidades En donde nosotros Abarcamos ese diálogo De pequeños cursos Tanto de colegios Como del mundo universitario Y conversamos Y analizamos Son muchas las memorias Que se están realizando En relación al tema Y que nosotros Tenemos ese punto de vista De un trabajo Y evidentemente Como dice Gabriel Varias veces Me ha tocado Poner el pecho a las balas Y ir explicando En dos minutos Todo lo que hizo Un demente En Inglaterra O en Nueva York O en cualquier parte Del mundo Entonces es una Es complicado Porque la gente No entiende nada Pero quiere saberlo Todo en dos minutos Y como le explicas Como le das un contexto Que existe un mundo Islámico Con palabras De personajes Que la gente no entiende La gente no entiende Pero si yo te digo Protestante Pastor Soto Ya inmediatamente Tú por tu cultura Sabes De que te estoy hablando Quien es el Pastor Soto Quienes son los luteranos Quienes son los católicos Quienes son los budes O legionarios de Cristo Yo te digo eso Y tú En tu cultura chilena Ya lo captas Y no tengo para que explicarte Yo connoto información Pero el mundo musulmán En entrar en ese dibujo Tengo que entrar a hablar En forma caricaturesca Y explicarte a ti Siendo una profesional destacada Con penas y manzanas Es difícil ser musulmán Es fácil creer en ser musulmán Pero en la práctica islámica Se te hace complicado Fuat, mira Me está llegando Siguiendo la misma línea Bienvenido nuevamente Che Espero que haya estado Haya rezado por nosotros también Por todos Muchas gracias Por interno Nos están preguntando Harto Ante darle la palabra A Jorge Es La diferencia Entre lo Ya sea para ti Fuat O para ti Suhaíl La diferencia Entre sunitas Y chiitas Ustedes lo han nombrado Como algo Sumamente conocido La verdad Que la mayoría No entendemos Que existen Estas dos grandes ramas De cuándo nacen O cuándo se dividen Eventualmente Qué grandes diferencias Pueden Bueno Yo sé que ustedes Son Chiitas Pero me gustaría Entender Esa diferencia Porque muchos Nos están preguntando Por interno eso No sé Fuat Si tú Suhaíl Si no puede Entender La diferencia Y fue Él le respondió A Katy Así que te salvaste Estimado Perfecto ¿Querés que responda? Ah Lo de Katy Ya está respondiendo Sí Sí Pero lo de sunita Y chiita Hay un tema Que no No lo entendemos bien Y las personas No están preguntando El tema De sunita Y chiita Originalmente Es una cuestión De diferencia Histórica Cuando el profeta Mohammed Estaba vivo Y funcionaba Como gobernador De la comunidad Islámica Funcionaba Como la autoridad Máxima Del mundo Islámico Y como el único Referente Legal De dirigencia De la comunidad No existía Ni sunnismo Ni chiismo Entonces Durante los 23 Años de vida Del profeta Mohammed El profeta Era el único Gobernador Y el único Que tenía La capacidad De legislar De interpretar La religión De enseñar La religión Y de aplicar La ley Con la muerte Del profeta Mohammed Se divide La comunidad En dos opiniones Que tienen que ver Con la continuidad Del mensaje Del islam Desde el gobierno Y desde La dirigencia De la comunidad Islámica Hay dos teorías Que aparecen La teoría Shiita Que fueron llamados Shiitas Porque son los Shi'atu Ali Es decir Los seguidores De Ali Que ahora después Te comento Quien es Ali Y los sunnitas Fueron llamados Sunnitas Por la palabra Tunna Que significa Tradición Del profeta Serían los Seguidores De la tradición Profética Frente a los Shi'itas Que serían Los seguidores De Ali La diferencia Tiene que ver Con Quien es El califa O quien es El gobernador O quien es El sucesor Inmediato Después de la muerte Del profeta Mohammed Que va a quedar Como gobernador Del mundo islámico Y como guía Para los musulmanes Las dos teorías Tienen que ver Con interpretaciones Distintas De La continuidad O la sucesión Profética Los Shi'itas Dicen que Así como Los profetas Y los enviados De Dios Son elegidos Por Dios Por su estatus De seres Infalibles Por su estatus De seres Que conocen La realidad Del mensaje Divino En todos Sus detalles Y como Los únicos Hombres Que tienen La capacidad De poder Aplicar La ley Bajo Una interpretación Lógica Y correcta Del mismo modo Los Shi'as Dicen El sucesor Tiene que cumplir Con esas características O sea O sea Las mismas características Que tenía El profeta El sucesor Tiene también Que tenerlas Para poder Continuar Con la línea Profética De gobierno De legislación De interpretación Y aplicación De la ley Los Shi'itas Sin embargo Consideran Que eso No es así Y que cualquier Persona Puede ocupar El lugar De legislador O gobernador O intérprete O ejecutor De la ley Por lo tanto En el sunnismo Se elige Al califa A través De una elección De un grupo De personajes De peso social Mientras que En el shismo Decimos que El califa O el sucesor O lo que nosotros Llamamos El imán Tiene que ser Elegido Por orden divina Y a través De la persona Del profeta Nosotros los Shi'itas Decimos que El profeta Antes de morir Dejó Testamento En donde Queda claro Que la sucesión Pertenece A la persona De Ali Que es Su primo hermano Y el esposo De su esposa De su hija Es decir Fátima Es decir Su yerno Y luego La descendencia De Ali Que van a ser Once Imames Que nosotros Llamamos Mientras que Los sunnitas Dicen que El profeta No ha dejado Ningún tipo De testamento Y que la dirigencia De la comunidad Queda en manos De la comunidad Para que la propia Comunidad A través De un mecanismo Determinado Que ella elija Puedan De alguna manera Estipular Quien será El sucesor De ahí Es el comienzo De la diferencia Entre sunnitas O sea O sea Cómo interpretan La cuestión De la sucesión Inmediata Del profeta Mohammed A nivel Dirigencia De la comunidad Obviamente Estos dos grupos Cada uno Después siguió A su propio líder Y obviamente A través de la historia Ese desarrollo De dos liderazgos Distintos Y de dos Comunidades O una comunidad Partida en dos Que cada uno Va a seguir A su propio líder Va a dar origen A una serie De interpretaciones Distintas De aplicación De la ley De una manera Distinta Y de una cuestión De manejo De información Y de transmisión De la tradición Profética del Corán Con estilos Y digamos Métodos Totalmente diferentes Que es lo que hoy Después Se va a transformar En esta diferencia Que existe muchas veces A nivel creencia Y doctrina A nivel práctica Y ley A nivel principios Y valores Y a nivel Forma de gobierno Hoy en día Una gran mayoría Del mundo islámico Es sunnita Países como Arabia Saudita Países como Pakistán Países como Indonesia Países como Malasia Como Filipina Algunos países Del Medio Oriente Son sunnitas Y países Como la República Islámica de Irán Gran parte Del pueblo Musulmán de Irak Gran parte La gran mayoría De Bahrein Gran parte Del Yemen Muchos En Líbano Son Shiitas Muchos En Kuwait Del mismo modo ¿Y los kurdos? Cuando se habla De kurdos No Los kurdos No es una división Religiosa Es una división Étnica Es como decir Digamos Un grupo Étnico Que tiene su propio Idioma Su propia Costumbre Sus propios Usos Y que puede Y que puede Haber kurdos Shiitas Kurdos Sunnitas Y no hay Ningún tipo De problema Porque es Una división Digamos Que no Afecta La religión O la escuela De pensamiento Perfecto Y quiero Práctica Va a crear Un distanciamiento Entre los distintos Seguidores De las distintas Escuelas Si no Más que todo El tema Político Y el tema Que de alguna Manera Se aplica Al sunnismo Y al sismo Simplemente Como una excusa Y no como una realidad Yo te voy a hablar En varios niveles El nivel Religioso En donde Tanto el Corán Como la tradición Y los verdaderos Sunnitas Y los verdaderos Shiitas Consideran que existe Una única comunidad Y que como comunidad No existe diferencia Si puede haber Diferencia de interpretación Si puede haber Diferencia de Aplicación de la ley Si puede haber Diferencia De Conceptos A nivel Doctrina Fe Como lo puede Haber también Entre cristianos Entre católicos Y protestantes Por ejemplo Sin embargo Como comunidad Se considera Que La comunidad Tiene que formar Una unidad Social Humana En donde Todos Tienen que gobernarse En todo sentido En todas Las dimensiones De su vida Bajo la ley Del Corán Y de la tradición Que esa es una y única Para los sunnitas Y para los shiitas Existe un solo Corán Es decir Una sola fuente De legislación No existen Dos Coranes Ni dos profetas Ni dos tradiciones Diferentes Estamos hablando De una única Fuente De legislación Por lo tanto Originalmente No debería haber Diferencias Como comunidad Ahora Como si son Interpretaciones Distintas De las fuentes Interpretaciones Distintas De la historia Si crea Diferencias Doctrinales Y diferencias Ideológicas Pero es la misma Diferencia Que puede existir Entre un chileno De derecha Y un chileno De izquierda Las doctrinas Son distintas Los sistemas Al cual pertenece Cada uno Son distintos Pero no sé Eso no te hace Enemigo del de derecha Ni enemigo del de izquierda O sea Estamos hablando De dos chilenos Normales Que cada uno Tiene su propia ideología Entonces no debería Afectar Directamente El tema De las diferencias A nivel Pueblo O sociedad Sin embargo Por esta Ley Impuesta A muchas Sociedades La famosa Ley De los ingleses En la época De imperialismo De divide Y triunfar Desgraciadamente En el mundo Islámico Siempre se utilizó Esta herramienta De crear División Con cualquier Título Que sea Válido Muchas veces Entre árabe Y persa Muchas veces Entre turco Y árabe Muchas veces Entre norte Y sur Muchas veces Entre de origen Digamos Que vuelve Al profeta Muhammad Y de origen Que vuelve A otra tribu Muchas veces Porque son Los originales De la Meca Y otros Porque son Por ejemplo De otra ciudad Muchas veces Entre sunitas Y shiitas Es decir Se ha Mal Utilizado Esto del Sunismo Y el shiismo Como una Mera diferencia De pensamiento O de doctrina O de ideología O de interpretación A nivel Político En donde Tratan de Imponer Una diferencia Que se Transforma O se va a traducir En una Crisis En un conflicto Social Cuando en realidad Ni el pensamiento Sunita Ni el pensamiento Shiita Consideran Que eso puede Llevar a un Verdadero Conflicto Social Entonces La verdadera Diferencia Existe A nivel A nivel Pensamiento Ahora La traducción De esa Diferencia De pensamiento En un Conflicto Social En violencia En guerra En odio Eso es Una imposición Política Y no una imposición Ni sunita Ni shiita Ahora Ahora vamos A la herramienta Que utilizaron Para este Tipo De división Y para Traducir La división Ideológica O la Diferencia Ideológica En Diferencia De conflicto Y crisis Social Yo creo Que en el Mundo Sunita Se utilizó Al wahabismo La doctrina Que hoy gobierna Arabia Saudita Como la herramienta Fundamental Para crear Del shiismo Un cuco Para el mundo Islámico Y de países Como la República Islámica De Irán El gran Peligro Y el Digamos La gran Desgracia Del mundo Islámico Y del mismo Modo En el shiismo Se utilizaron Grupos Y personajes Como lo que hoy Por ejemplo Se llama el shiismo Londinés Que son un grupo Apoyado por Algunas superpotencias En pro De destruir La imagen Del shiismo A través De estar Por ejemplo De la mañana A la noche En canales Satelitales Discutiendo Con los Sunas Haciendo Debates Con los Sunas Tratando Mal a los Sunitas Faltando Respeto A los Símbolos Sagrados Del Sunismo Faltando Respeto A los Personajes Históricos Del Sunismo Entonces De alguna Manera Se utilizó Esta herramienta Política Para Desviar A muchos Shias Y desviar A muchos Sunas Y que entre Ellos Con una mala Interpretación Del sunismo Y shiismo Y con una mala Aplicación De esas doctrinas Se transforme eso En una Guerra Ideológica En problemas Sociales En crisis En lucha En odio Y en eso Que estamos Viendo hoy Como gran Diferencia Entre Sunitas Y shiismo Muchas Gracias Muy Claro Oye Les quiero Contar que Por interno Nos están Llegando Un montón De preguntas Se nota Que hay personas Que saben Harto Porque hay Preguntas Que son Muy Específicas Pero Quiero Redondear Algunas Que Quizás Nos conectan Que la mayoría Somos Cristianos Católicos Y si bien Tú Sujail Ha hablado De Jesús Y esto Lo he hablado Muchas veces Con Fouac También El Islam Recoge Todo lo que Fue el cristianismo No lo niega Reconoce A la Virgen María Si no me Equivoco Reconoce A Jesús No quizás Como No le damos La misma Conotación Que nosotros Los católicos Pero Me gustaría Que si te Puedes Esplayar Un poco Más De eso De hecho Cuando tú Hablas Que el Arcángel Gabriel Ni Tocayo Le revela El Corán A Mahoma Es el mismo Arcángel Gabriel Que le dice A María Que va a ser La madre Jesús Si nos Puedes Contextualizar Un poco Más Que es El cristianismo En el Islam Por favor Mira El tema Del cristianismo Obviamente Nosotros Tenemos que Entender No solo El cristianismo Sino Todos los Mensajes Divinos Como una Unidad Que tiene Una Trascendencia Temporal En la Historia En el Sentido Que Las Religiones Monoteístas Creemos En un Solo Dios No hay Un Dios Para Los Musulmanes Un Dios Para Los Cristianos Un Dios Para Los Juditos Todos Los Monoteístas Creen Que hay Un Solo Dios Y Y Ese Único Dios Que es El Creador De Todos El Señor De Todos Y a Donde Regresaremos Todos Es El Encargado De Guiar A la Unidad Hacia Su Camino Esa Guía Se va A Desarrollar A Través De Todo El Paso Del Tiempo Desde La Avenida De Adán Que Nosotros Consideramos Que es El Enviado De Dios Hasta El Profeta Mohamed Durante Ese paso Del Tiempo Obviamente Las sociedades Se van Desarrollando Culturalmente Hablando Políticamente Hablando Económicamente Hablando Científicamente Hablando Tecnológicamente Hablando Lo cual Ese desarrollo De la sociedad Humana Va a requerir De lo que nosotros Llamaríamos hoy En nuestro idioma Moderno Un update De la religión Es decir Un mensaje Que venga A poder Responder A los Nuevos Requerimientos De esta Nueva Sociedad Desarrollada Con Todas Las Digamos Respuestas A los Vacíos A las Crisis A los Problemas A las Necesidades Nuevo Hombre En cada Época Según El Desarrollo De la Sociedad En la Historia Eso Hace Que Dios No se Conforme Con un Solo Mensajero Sino Que Cada Tanto Envía Un Nuevo Mensajero Con Un Nuevo Mensaje Que No es Un Mensaje Distinto Sino La Continuación De los Mensajes Anteriores Con esta Adaptación Y esta Digamos Actualización De los Requerimientos De la Sociedad Nosotros 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 Consideramos Que Mohammed Jesús Moisés Abraham Noé Y 124.000 Mensajeros Todos Son Enviados Por Dios Con un Mismo Estatus Ante Dios Todos Seres Infalibles Todos Hombres Perfectos Todos Han Venido Con Milagros Con Una Revelación Con Un Mensaje Directo Por Parte De Dios Y Con La Responsabilidad De Guiar a Los Hombres Hacia Su carne Entonces En Este Marco A Ustedes Como Cristianos Y a Nuestros Hermanos Judíos Y a Los De Todas Las Religiones Monoteístas Decimos Que El Islam No Es Una Religión Distinta A La Vuestra Sino Que Simplemente Un Camino Que Aparece Después De Jesús Simplemente Para Contemplar Lo Anterior Y Sumarle Las Nuevas Necesidades Los Nuevos Requerimientos Y Las Nuevas Cuestiones De Manifestaciones Sociales Y Culturales Que Necesitaba La Humanidad En Su Momente Pero Simplemente Viene Como Continuidad De Aquel Mensaje Que Durante Toda La Historia Del Ser Humano Fue Desarrollado Por Muchos Hombres El Corán Específicamente Habla De Jesús Como Un Enviado De Dios Hijo De María Que Lo Tuvo Digamos Milagrosamente Hay Un Capítulo Entero Que Es El Capítulo 19 Del Corán Que Se llama María María En Árabe En Donde Se Habla De La Historia De María De Los Milagros De María María Es Considerada Por Los Musulmanes Y Por El Corán Por La Tradición Islámica Como Una De Las Mujeres Superiores A Nivel Espiritual De La Historia De La Humanidad Una De Estas Cuatro Mujeres Que Dios Establece Como Modelos Para Todas Las Mujeres Del Mundo Al Igual Que La Esposa De Faraón Al Igual Que Fátima La Hija Del Profeta Y Jadilla Estas Cuatro Mujeres Hacia La Esposa De Faraón Jadilla La Esposa Del Profeta Fátima La Hija Del Profeta Y María La Madre De Jesús Son Los Cuatro Modelos Que El Corán Establece Como Las Mujeres Superiores Digamos Y Ejemplo Para Las Demás Además Consideramos Que El Camino De Jesús Es El Mismo Camino De Los Anteriores Enviados Y El Mismo Camino De Mohamed El Corán Dice Que No Hace O Que No Hacemos Distinción Entre Ningún Enviado De Dios Y Consideramos Que Jesús Fue Creado Justamente A Través De La Orden Divina Milagrosamente Sin Padre Quizá La Diferencia Que Exista Es Con El Tema De La Divinidad De Jesús Sea Dios O Sea El Señor O Sea El Creador Al Igual Que Tampoco Consideramos Que Mohamed Sea Dios O Sea El Señor O Sea El Creador Eso Simplemente Por Una Cuestión De Lógica Y Acá Quisiera Explicar Que El Islam En Una De Sus Bases Doctrinales Considera Que La Lógica Y El Argumento Racional Es Fundamental Para Poder Percibir La Realidad Nosotros Consideramos Que La Fe No Tiene Que Basarse Ni En Dogmas Ni En Imitación Ni En Algo En Donde El Ser Humano No Tenga La Capacidad De Argumentar Lógicamente Sino Que Tiene Que Construir Su Fe Basado En El Conocimiento De La Realidad En La Percepción De La Verdad Y De Una Manera Que A Través De Su Reflexión El Individuo Pueda Llegar A Una Conclusión De Que Eso Que Va A Considerar Su Fe Es Parte De Su Propia Convicción Y No Una imposición De Dogma O De Padres O De Cultura O De Educación O De Iglesia Por Lo Tanto Quizá Este Punto De Diferencia Hace Que Nosotros No Podamos Aceptar La Divinidad De Jesús Simplemente Porque A nivel Racional Ya sea En la Filosofía Ya sea En la Etología Se nos Hace Imposible Considerar Como Un ser Humano Puede Ser Hombre Dios Al Mismo Tiempo Lo Cuál Llevaría A Una Contradicción A Un Absurdo En El Sentido Que Dos Seres Opuestos No Podrían Unirse En Un Objeto Según Digamos Lo Que Se Estudia Filosofía Por lo Tanto Consideramos Que Jesús Tiene Un Nivel Superior A Todos Los Hombres Que Es Un Hombre Perfecto Que Es Un Enviado De Dios Y Que Tiene Una Posición Ante Dios Muy Elevada Como Uno De Los Hombres Más Maravillosos De La Historia De La Religión Y La Espiritualidad Sin Embargo Le Damos El Grado De Humano Enviado Por Dios Suhael Ya casi Redondeando Por La Hora Solamente Complementar Existen En el Islam Los Santos Como Abundan En el Cristianismo Y Lo Último Porque Usted Yo He Visitado Varios Mezquitas Y No Hay Imágenes Nosotros En el Cristianismo Estamos Llenos De Imágenes De Jesús De María Incluso De Dios Y Los Santos Y Usted No Hay Imágenes Y Saber Si existe El Concepto De Los Santos O Algo Similar Para Ir Ya Redondeando Y En honor al Tiempo De Esta Conversa Perfecto El Tema De Los Santos En La Cultura Popular Si Quieres Llamarlo Así Existe Por Ejemplo En Algunos Países Tumbas De Hombres Que En Nuestra Cultura Llamamos Santos Que Son Personajes Que Bueno Por Su Misticismo Por Su Grado De Cercanía A Dios Por Su Espiritualidad Por Su Pureza Por La Purificación Del Alma Por Esos Sentimientos Positivos Por Esa Relación De Cercanía Con La Divinidad Y Por Ese Grado De Devoción Son Considerados Popularmente Santos El Concepto De Santo En El Islam Difiere De Lo Que La Iglesia Católica Hoy Considera Santo Es decir No Hay Una Forma Legal En Donde Uno Diga Bueno Con Estas Condiciones Pulanito Se Transforma En Santo Y Lo Podemos Beatificar Y Santificar No Esa Digamos Ese Ritual O Esa Fórmula Legal No Existe Existe A nivel Cultura Popular Bueno Grandes Sabios Grandes Místicos Grandes Personajes Son Considerados Por Muchas Sociedades Como Santos Que Visitan Sus Tumbas Y Hacen Ruegos Y Piden Para Que Intercedan Ante Dios En El Siismo Bueno Los Imames Estos Doce Sucesores De Dios Podría Considerarse Que Son En Nuestra Cultura Algo Similar A Los Santos Porque Fueron Según Nuestra Visión Elegidos Por Dios Como Guías Y Modelos Ejemplos Para Los Hombres Pero No Tenemos La misma Terminología O sea De Santo Como Lo Es La Terminología Específica Del Santo En la Iglesia Católica Del El Tema De Imágenes El Tema De Imágenes Bueno Mira Nosotros En En El Islam Como Se Hace Mucho Incapié En Monoteísmo Como El Eje Fundamental De La Creencia Del Musulmán Y Lo Que Se Considera El Testimonio De Fe Está Muy Basado A Dios Como Único Creador Se Hace Incapié Que A Nivel Práctico Digamos Ese Monoteísmo Sea Manifestado Justamente A Través De La Unicidad Entonces El Uno Y Lo Absoluto Y Lo Ilimitado Y Lo Infinito En El Sentido Digamos Teológico Si Quieres Llamarlo Filosófico No Tiene Una Manifestación Una Imagen Lo Infinito Por Lo Menos En El Arte Islámico Por Ejemplo No Puede Manifestarse A Través De Una Imagen Determinada Por Lo Tanto Lo Único Que Vas a Poder Ver Quizá En Las Mezquitas Es El Tema De La Escritura La Caligrafía Como Eso Que Estás Viendo Tras Mío Ahí Arriba Y Que Eso Está Muy Relacionado Con Las Aleyas De Corán Con Los Versículos Coránicos O Con Súplicas O Con Ruegos Que Eso Simplemente Son Palabras De Dios Y Su Palabra Bueno Es a Través De La Caligrafía Que Puede Ser Manifestada Perfecto Bueno Cumpliendo El Esquema Que Planteamos Inicialmente De Respetar Los Horarios No Quisiera Despedir Esta Conversa Sin A A Todos Los Asistentes A Los Panelistas Especialmente A Ti Su Jail Y Gracias A Y Y No Quiero Ser Embarrarla Pero Cada vez Que Yo He Oído Una Conferencia Donde Hay Un Che O Estado Siempre El Público Pide Un Rezo Porque Aunque Personalmente No Entiendo Que Es Lo Que Se Dice Me En El Alma Y Me Encantaría Si Tú Pudieras Despedir Esta Conversa Con Algún Rezo Como Cuando Yo Escuchado El Llamado En La Mezquita A a orar, que es algo muy bonito. No sé si podrías hacer que terminemos esta conversa con un rezo tuyo, Sugeir. Para todo lo así. Ningún problema. Para servir, te dame un segundo que voy a agarrar el Corán y voy a recitar algunas anillas del Corán. Por favor, Sugeir. Qué buena idea para terminar con así como bien alineado, con buenas vibras. Para los que no han tenido la oportunidad de algo muy bonito, yo he visto esto incluso en iglesias nuestras, católicas, que por alguna razón se hace algo ecuménico y cuando algún musulmán está presente y hace el rezo, la gente queda como hipnotizada. ¿Cómo lo tenemos que preparar? No, escúchame. No, es simplemente escuchar. Escúchame, silencio nada más. Abre tu corazón, Karni. Bueno, con su permiso voy a recitar el Corán. Adelante, Chey. Adelante, Chey. Bémonie, daré en nombre de outrib camp… Amén. 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 De nada, Gabriel, yo les agradezco muchísimo a ustedes. Para mí fue más que un placer. Ojalá que Dios les recompense a todos ustedes, que sigan iluminando al mundo con esta bella instancia que abrieron de diálogo, que si Dios quiere que esto se transforme en un mundo de hermandad humana, que si Dios quiere que este diálogo y estos puestos se transformen no sólo para conocer lo exterior de nuestras realidades, sino para que nuestros interiores se unan bajo esta bella instancia de valores, de ética, de moral, de encuentro humano, de diálogo constante, de autoconocimiento, de conocimiento mutuo, y que si Dios quiere hayamos podido poner nuestro pequeño granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor y para que nuestras próximas generaciones se encuentren en un mundo con mayor paz, con mayor igualdad y con mayor justicia. Mi gran saludo a todos los panelistas. Gracias, Fuad, por este encuentro que permitiste que se haga. Gracias, Gabriel, Jorge. Gracias, Jaime, Trinidad y Katy. Gracias a todos los que participaron. Y gracias a Dios también que hizo posible esto. Un fuerte abrazo para todos. Yo voy a dar nada más mi pequeño puntito de publicidad para el que desea continuar con esto y aprender más sobre cuestiones. Hay un programa mío que conduzco en Hispán TV. Pueden verlo en YouTube. Entran al canal de Hispán TV. Aquí se llama No te preocupes, que tiene que ver con algo de esta tranquilidad espiritual y estos temas de psicología islámica. Y otro programa que se llama Islam.com, que podrán verlo también en YouTube en el canal de Hispán TV. Y otra cuestión que me gustaría que se dé en algún momento es que mi teléfono está junto a Gabriel. Si les interesa en algún momento hacer cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta o si tienen algún tipo de inquietud, tienen en mí un servidor, un hermano, un compañero y un amigo. Así que cuentan conmigo. Pueden pedir mi teléfono a Gabriel. Y estamos en contacto y que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por la confianza. Gracias a todos los presentes. Realmente nunca pensamos que iba tanta persona a conectarse. Así que le agradecemos la confianza. Gracias Trini. Gracias Katy. Gracias Fuad. Gracias Jorge. Gracias Jaime. Hasta una próxima conversa. Manténganse conectados para que vean quién va a ser nuestro próximo o próxima invitada. Gracias Ufra y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau chau. Ciao. Bye. 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 Gracias.